No estoy diciendo nada que no dijera Éfeso o Calcedonia. Otra vuelta y vemos otro aspecto de lo mismo. Ahora, coger el centro y decir aquí pongo la flecha y ponerla en la diana es muy diferente. Esto lo hicieron estos hombres. Está claro que todo esto se puede perfeccionar y entender un poco cada vez más, pero las afirmaciones son definitivas. Por esto los concilios son definitivos, no porque ahí hemos de parar, no, no, porque de aquí podemos caminar hasta el infinito, que es muy diferente. Los dogmas, cuidado con los dogmas. Pero no está dicho esto, sí, está dicho, ¿sabe lo que quiere decir que está dicho? No que han puesto la meta y no puedes caminar, no. Está dicho significa que si partes de aquí llegarás lejos, que ya son garantías. Ahora, los que se quedan en un concilio y se sientan en él no llegan a ninguna parte y encima no son hombres, porque Dios no se sienta nunca. Dios se mueve siempre. Bueno, pues los concilios de los que estamos hablando son puntos de partida para nuestra reflexión y para muchas reflexiones. Demos pues otra vuelta. Acabamos de decir que Dios se nos manifiesta en nosotros. Esto lo recogeré luego en la próxima lección y en la siguiente, pero es muy importante. La vuelta que quiero dar es la siguiente. Hagamos una pregunta. ¿De verdad Dios se nos ha manifestado? Bueno, hoy quizá no hay muchas dificultades, porque por lo visto Dios se manifiesta en todas las esquinas del mundo. Todo el mundo tiene visiones ahora, que hay que tener mucho cuidado. Porque San Juan, el apóstol, sabía mucho de esto y dijo en su primera carta, Deum nemo viditunquam. A Dios nadie le ha visto nunca. O sea, que los que ven, que nos expliquen lo que ven. He revelado, ¿eh? A Dios nadie le ha visto nunca. Nadie. Pero no hay una revelación de Dios, revelar, sino hay que quitar el velo, revelar, quitar el velo. Dios nos ha mostrado su cara. Parece que sí. No dice el Nuevo Testamento que, ¿qué? ¿Qué dice el Nuevo Testamento? Bueno, pues empecemos por San Pablo. Bueno, Dios que de mil maneras y en mil ocasiones, a través de los siglos, habló a nuestros padres por profetas y patriarcas. O sea, la revelación de la creación, todo es Dios que se da y la creación es una revelación de Dios. Al final, este mismo Dios que habló de tanta manera, nos ha hablado en su Hijo. Esto es la epístola de Navidad. Nos ha hablado en su Hijo. ¿Qué significa esto? Que Dios ha hablado. Ah, entonces ha hablado. Bueno, pues no le han visto, pero le han escuchado. Sí. Ha sonado la palabra de Dios. ¿Y cómo es esta palabra? ¿Qué dijo Dios cuando nos habló? Porque, claro, si Dios nos habla, es, pues, que nos quiere alcanzar y nos quiere salvar. Esto ya vendrá después. Dios no suelta una palabra como yo. No, no, Dios suelta una palabra y es una semilla, ¿eh? En tu surco, si pones buena tierra, parábola del sembrador, pones buena tierra. La palabra de Dios da fruto, cosecha inmensa. Ahí viene la cosecha humana. Sí que ha hablado, pero saquemos la consecuencia que es hermosísima. Dios que de mil maneras habló antes, ahora nos ha hablado en su Hijo. Dios ha hablado. ¿Cómo? En su Hijo. ¿Qué es su Hijo? Una vida humana. Cuando Dios quiso decirnos una palabra que sonara en toda la humanidad, apareció en una vida de hombre, Jesús. Esta es la palabra de Dios. La vida del hombre. ¡Hala! O sea, cuando tú que es una vida de hombre y la estrujas o la aplastas o la maldices, estás destrozando la palabra de Dios. Por esto, una humanidad que oprime al hombre camina velozmente al ateísmo, como la nuestra. Porque oprime al hombre, desfigura a Dios. ¿Lo ven? Ven Calcedonia. Y una humanidad que afirma a Dios, está lanzando al hombre hacia su libertad. Coincide siempre. Cuanto más cerca está Dios, más libre camina el hombre, porque Dios es la dimensión del hombre. Cuanto más se oprime al hombre, más se aleja Dios, porque Dios es la dimensión del hombre. Es decir, que la palabra de Dios, no es una palabra, no es dabar, como dicen los hebreos, una palabra. La palabra de Dios es la vida del hombre. San Ireneo, que era un milagro de hombre, por lo que decía. San Ireneo es increíble. Dijo cosas que no podía haber dicho nunca. Nunca. No las sabía, pero las dijo. Esta, por ejemplo. Gloria dei vivens homo. Era un grieguito, San Ireneo, pero que fue obispo de Lyon, en Francia. Qué viajito se tiró para ser obispo. Y decía cosas como esta. Gloria dei vivens homo. El resplandor de Dios es el hombre que vive. El hombre muerto no, que hay muchos. Este no. El hombre que vive, el hombre inquieto, el hombre que crece, el hombre que desea siempre más. Esta es la gloria de Dios. Es decir, a Dios nadie le ha visto nunca. Pero el resplandor de su cara, sí. Yo lo he visto. En el hombre que trabaja y se afana. Y aquí la palabra de Dios. Cuando Dios quiso hablar, no le cupo la palabra en unas sílabas, en unas letras. La metió toda su palabra, toda su dicción, todo su mensaje, lo metió en la vida humana. Hay que terminar de la siguiente manera. Lo que hagáis a cualquiera de los míos, a mí me lo hacéis. Es palabra de Dios. Tú le das un beso a un hombre, le das un beso a Dios. Dios es inasequible. A Dios nadie le ha visto nunca. Pero la cara de Dios está, somos imagen de Dios, en la vida del hombre. Lo que hagas tú con el hombre, lo haces con Dios. Conoces al hombre, pues vas conociendo a Dios. Desconoces, ignoras, maltratas al hombre, es Dios que se aleja. Por eso repito, una época en que el hombre es oprimido, coincide siempre con una época de descreimiento, de ateísmo. Y una época de fe y de creencia, no es lo mismo, pero digamoslo ahora. Una época de fe y de creencia es una época donde el hombre camina hacia sí mismo. Y esto se dice todo en esta fórmula de Calcedonia. En Cristo, que aparece como hombre, es todo Dios que viene dentro. Y Dios que viene dentro, donde mejor se manifiesta, es en la vida del hombre. Dios se nos manifestó en Jesús, que es igual que nosotros. Homousios emini, igual que nosotros. Menos en el pecado, porque el pecado no pertenece. Por tanto, un hombre que no tiene ningún pecado, es todo hombre. Un hombre que tiene un poco de pecado, ¿por dónde tiene pecado? En menos hombre, es lo que el hombre ha de conquistar para llegar hasta Dios. O lo que a Dios le falta para llegar al fondo del hombre. Repito, pues, la idea para que la retengamos bien. A partir de Calcedonia, que parte de Jesús, evidentemente. A partir del hecho de Cristo, sabemos una cosa. Fíjense qué revelación que nuestros padres del Antiguo Testamento debieron temblar de gozo al descubrirla. A partir de Jesucristo, y formulado por Calcedonia, sabemos una realidad. Cualquier cosa que digamos del hombre, es siempre provisional, hasta que no digamos de él la palabra Dios. Todo lo demás es corto. Que es un hombre guapo, es poco. Que es un hombre de 90 años, es poco. Que es un hombre que ha movido la historia, es poco. El hombre solamente quedará retratado y definido cuando detrás le pongamos la palabra Dios. Esta es nuestra grandeza. Por esto, la peor opresión y devastación que puede sufrir un hombre, es que le saquen a Dios de dentro. Y por esto, el logro total del hombre, es que el hombre alcance a Dios. Que, al alcanzar a Dios, se alcanza a sí mismo. San Agustín en las confesiones, se queja de que él había buscado a Dios por ahí fuera, y dice, Y yo no sabía que tú eres el que estás dentro de mí, más interior a mí que yo mismo. Qué bien dicho. Dios es más interior a mí que yo mismo. Es decir, yo me soy a mí más superficial que lo que me es Dios. Dios me es más interior que yo mismo. Es decir, que cuando yo busco cosas superficiales, me puedo buscar a mí mismo, por decirlo así. Cuando de verdad me busco a mí, estoy buscando a Dios dentro de mí. ¿Ven cómo Dios habla en la naturaleza humana? ¿Ven cómo Dios acaba de ser Dios cuando es hombre? Por decirlo de una forma herética, pero que se entiende, ¿verdad? Dios se nos revela. Dios acaba de ser Dios para nosotros cuando se nos da. Y se nos da plenamente en la vida del hombre. Por esto, el hombre nunca sobrepasará esta meta. Y por esto, el hombre, todo lo que haga lo hará en la dimensión de Cristo. Él es nuestra grandeza. Él es nuestra lección. Y Él es nuestra meta. No tanto porque sea una meta exterior, cuanto porque el hombre, que de verdad camina, camina cada vez más hacia su interior. Y lo más interior del hombre es Dios. Y cada vez que el hombre se extravía, no es porque se busca a sí mismo, sino porque no se busca a sí mismo. Porque el sí mismo de sí mismo es Dios en persona. Y por esto, por mucha historia que crezca y que corra detrás de nosotros, como la que llevamos por delante de nosotros, será siempre el esfuerzo de un mejoramiento del hombre. Pero este mejoramiento será siempre coincidente con un mayor advenimiento o cercanía de Dios en el hombre. Dios, para nosotros, por tanto, es una realidad, no sólo que anduvo entre nosotros, no sólo que se encarnó entre nosotros, sino que es una realidad que es la más real de todas las realidades. Lo más real del hombre es, no lo que el hombre es, sino lo que el hombre está llamado a ser. Lo más real del hombre finito, lo más real del hombre finito, es el infinito que está llamado a ser. Lo más real del hombre, que tiene pecado, es lograr ser un hombre sin pecado, pero el pecado no es suyo, está por ahí fuera. Lo más real del hombre, que se puede decir del hombre, es aquello que el hombre todavía no puede decir de sí mismo. Y, por tanto, lo más real del hombre, no es lo que hemos dicho esta mañana en la clase, sino lo que no hemos dicho. Y, por eso, lo más real del hombre, no es lo que llevamos dentro cada uno sin más, sino aquello que hace. Que cuando se le dicen al hombre palabras como las de hoy y las que he escamoteado, cuando se le dicen palabras como las de hoy, este hombre dice, esto lo sabía yo ya, esto me remueve dentro mis fondos. Si estas palabras tienen eco dentro de nosotros, es que están sintonizadas con nuestro ser. Y que, por tanto, cuando un hombre siente que estas palabras le levantan pájaros por dentro o suenan en las montañas lejanas de su alma y de su vida, estas palabras es que no vienen de fuera, vienen de dentro. En realidad podríamos terminar. Yo no sé si es verdad lo que hemos dicho, pero sé cierto que es verdad que me gustaría que fuera verdad. Exactamente. Ese es Dios en el hombre. Yo no sé si es verdad lo que yo deseo ser de mí, lo que siento que me crece por dentro y se me enreda en la sangre. No sé si es verdad. Pero quisiera que fuera verdad. Ese quisiera es Dios que está enredándose en tu sangre. Justamente lo quisieras porque lo llevas dentro, sino como lo querrías. Porque lo llevas dentro. Pero acabamos de decir, pues, siguiendo a Cristo, que parecía un ser de hace dos mil años, y siguiendo un concilio griego que parecía una especulación platónica entre dos escuelas, Alejandría y Antioquía, parece que, sí, estábamos especulando. Y ahora resulta que estos hombres, y sobre todo Jesús, sin darnos cuenta, nos han cogido de la mano y bajando por la escalera de lo humano, nos han puesto delante de un océano ahí al fondo, donde no vemos el fin. Y nos han dicho, la escalera era el dedo, el océano es la luna. Cuando un hombre señala la luna con el dedo, el tonto se queda mirando al dedo, el sabio mira a la luna. Eres humano para llegar al fondo de ti mismo, que es infinito y que es Dios. No eres humano para quedarte en lo humano. Lo humano, cuando es humano, de verdad, es divino. Fíjate, cuando no es humano, lo humano es humano. Pero cuando es humano, lo humano es divino. Lo más nuestro que tenemos es Dios. Esta es la lección de Calcedonia. De ahí partiremos el próximo día y luego también en la Navidad, donde veremos con los datos de la revelación lo que es Cristo.